Después de este chiste, se titula Las cosas que nunca te dije. Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían volar. Quedaron atrapadas en mi lengua debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor. Si es dulce o es amargo, ¿qué más da? No sé si es solo lo que hay en mi mano o tabaco de liar. Las cosas que nunca te dije son tan pegadizas que ya no las dejo de tararear. Las tragaperras de los buenos bares nunca me dejan ganar. Los cuentos de hadas siempre acaban bien, pero hoy la magia está en el hospital. Y no recuerdo en qué escalón dejaste tu zapato de cristal. Hace de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí. Y el aire que ahora guardo en el pulmón, despoje a mi garganta de soñir. No volveré a enseñar frente al espejo lo que tenga que decir. El tiempo ha pasado y ya estará a tu lado. Te veo en la pantalla y con los dedos toco fecas de cristal. Y he descubierto que ya no hay café que hoy consigue hacerme despertar. Y el sueño que empezamos en la noche en la barba de este bar. Hace de saber que mañana, cuando los kilómetros se acaben y te tenga junto a mí. Y el aire que ahora guardo en el pulmón, despoje a mi garganta de soñir. No volveré a enseñar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a enseñar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a enseñar. No volveré a enseñar frente al espejo lo que tenga que decir. No volveré a enseñar frente al espejo lo que tenga que decir. Gracias a los tantos que sepan sin más cosas. Gracias.